Según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los programas sociales han sido fundamentales para reducir la pobreza. Sin embargo, no todos funcionan con la misma eficiencia. Juntos y Pensión 65 dinamiza las economías locales y eso es un primer elemento positivo. Entonces, algunos más bien están generando condiciones para el futuro. Quiero poner un caso, el caso más polémico del programa social, ¿cuál es? ¿Ah? Caliwarma. Pero miren, para ver el caso de Caliwarma, nosotros para poder tener logros educativos sostenibles, necesitamos cambiar el horario de asistencia de los chicos a las escuelas. Federico Arnillas explica que la brecha que existe entre la costa y la sierra, en cuanto a distribución de recursos y reducción de la pobreza, se debe más a una cuestión administrativa que política. La pobreza que se mide en el país, lo que mide es el nivel de sobrevivencia o de cubrir necesidades, ¿no? Pero uno puede cubrir necesidades y estar muy lejos, ¿no? De un nivel de bienestar adecuado o de las personas más ricas. Eso es la desigualdad. Entonces, lo que necesitamos como sociedad no es solamente subir el piso, ¿no es cierto? Sino acortar la desigualdad. Indicadores como la anemia y la desnutrición opacan el panorama de crecimiento. La solución para estos problemas es sencilla y puede estar al alcance de todos, según Arnillas. Y ahí los medios pueden cumplir un rol sustantivo. Es la promoción del consumo de los multimicronutrientes, las famosas chispitas, ¿no? Entonces, hay que promover que todas las personas que tienen niños menores de tres años usen las chispitas. Gracias. 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 Gracias.